Hoy en el leñero vamos a conocer a un hombre misterioso, un ciclista envuelto en halo de enigma desde el comienzo de su vida. Cómo llegó al ciclismo y hasta su muerte es misteriosa, pero vamos a conocerlo. Otavio Botecchia nació el 1 de agosto de 1894 en Cole Humberto, en el marco de una familia muy humilde en la que pasó mucho hambre. Emigraron a Alemania para escapar al hambre que azotaba Italia de inicios del siglo XX, y allí mejoraron bastante su estatus económico, pero tuvieron que volver a Italia cuando el conflicto conocido en ese momento como la Gran Guerra, o Primera Guerra Mundial como la llamamos hoy en día, estalló. Esto fue entre 1914 y 1918. Como muchos sabrán, Italia en ese conflicto traicionó a sus dos grandes aliados, Alemania y el Imperio Austrohúngaro, y peleó del lado de Gran Bretaña y Francia. Se necesitaban muchos soldados para pelear y para motivar que se alisten en el ejército, por lo que se ofreció un buen salario que hizo que las personas pobres ingresaran casi de forma inmediata a la guerra. El bueno de Otavio no fue menos y se alistó en la división de los Bersaglieri, una rama del ejército italiano que se caracterizaba por ser una especie de correo entre las trincheras, y utilizaban un medio de transporte muy particular. Sí, seguro que adivinaron, era la bicicleta. Pero de Botequia se empezó a hablar en todo el ejército, porque era el más rápido de todos estos correos, incluso sus compañeros decían que él nunca se cansaba. El fin de esta atrocidad de la guerra significó el nacimiento de un ciclista con todas las letras. Se trasladó a Francia y comenzó a ganar muchas carreras amateur hasta que fue contratado por un equipo francés, aunque no pudo abandonar del todo su trabajo como obrero de la construcción, porque no le alcanzaba para vivir el sueldo de ciclista. En el Tour de 1923 ya se vistió como líder, aunque era el gregario de un viejo conocido nuestro, Henry Pellissier. Terminó segundo, pero su nombre ya sonaba en todos lados, incluso en su Italia natal, en la que ya dominaba el fascismo encabezado por un hombre como Benito Mussolini, que era fanático del ciclismo. En 1924 volvió al Tour de France y pasó algo que ya conocimos en la historia de Pellissier, quien se retiró del Tour luego de lo de aquel comisario que lo quiso sorprender con la ropa. La victoria de Botecchia estaba más que servida y él no defraudó. Fue líder de punta a punta, ganó cuatro etapas y aventajó en más de 30 minutos al segundo. Se convirtió en el primer italiano en ganar la ronda gala y luego el país azzurro debería esperar casi 15 años más hasta que aparecieron Bartali y Coppi. Otavio no solo ganó ese Tour, sino que también ganó con total autoridad la Gran Buclé de 1925. Todo indicaba que el italiano ganaría su tercer Tour consecutivo en 1926, pero una nevada muy fuerte durante la décima etapa, a la que muchos denominan como la etapa más dura de la historia del Tour de France entre Bayonne y Luchon, muy parecida a aquella en la que, si algunos recuerdan, lápiz les gritó asesinos a los organizadores. Esa nevada lo obligó a abandonar con claros signos de hipotermia e inicios de congelamiento y nunca más volvería al Tour de France. Meses antes comenzó su censura en Italia y nos preguntamos cómo puede ser que el único ciclista italiano en la historia del Tour que lo ganó en dos ocasiones consecutivas nunca haya ganado el Giro de Italia. Muy fácil de responder. Por temas políticos, en la cumbre de su carrera solo corrió la Corsa Rosa de 1923 y fue quinto, pero envuelto en una amenaza constante contra su vida. ¿Por qué? Porque Otavio Botalquia era un ferviente socialista y sus triunfos opacaban, entre comillas, la supuesta superioridad que declaraban tener los fascistas. Era un héroe, sí, pero un héroe italiano al que intentaron silenciar. La publicación de sus triunfos, por ejemplo, estaba prohibida en muchos periódicos. Mussolini tenía pánico al Gran Botecchia porque pensaba que podría ser capaz de levantar al pueblo en su contra con sus declaraciones. El Duce y sus seguidores fueron a donde a Otavio más le dolía, a su familia. Fines de mayo de 1927, su hermano Giovanni fue atropellado mortalmente por un grupo de camisas negras fascistas. El gran campeón no llegó a hacer el duelo por su hermano y ahí viene el misterio sobre su muerte. Porque hay tres grandes hipótesis. Dos de ellas, las menos creíbles, fueron confesadas por el autor del hecho. El 3 de junio de 1927, a los 32 años, falleció con una fractura de cráneo mientras entrenaba aparentemente con una pedrada. Mientras estaba moribundo, lo encontró un pastor y éste hizo la denuncia. Pero todo indicaba en un inicio a un accidente, algo que fue descartado automáticamente al ver que su bicicleta estaba intacta. Años más tarde, un sacerdote perteneciente al régimen fascista declaró que un agricultor se confesó con él y dijo que mató a Otavio Botecchia cuando le arrojó una piedra porque había sido sorprendido en su viñedo robando uvas. Esta hipótesis se cayó enseguida ya que en junio, en Italia, no es época de uvas. Años más tarde, un mafioso italiano en Nueva York fue condenado a muerte y declaró que él mató a Otavio Botecchia por encargo de alguien pero nunca dio el nombre. Todo indica que una de las primeras grandes leyendas del ciclismo lo mató a la política. Además, una famosa marca de bicicleta lleva su apellido, ya que en 1926, con su fama, se asoció con un tal Carnielli y empezaron con esta fábrica. Una nueva historia sobre un gran ciclista que podría haber ganado mucho más de todo lo que ganó, pero el contexto político de la época no lo permitió. Espero la hayan disfrutado aquí, en El Leñero.